Baby, yo estoy ready pa' la vuelta Pa' tus amiguitas hablas mucho Tengo dulcecito pa' la venta Dice que me amas y no te culpo Y aunque este menos tenga pa' la renta Baby, tú sabes que algo así inventa Tengo muchas ganas y tú que sueltas Llega al party y solo bailas pa' mí No sé cuáles son tus intenciones Tal vez llegas al party y solo bailes pa' mí Le gusta irse con sus amigas Pero de lejos me tiene la mira Avísame cuando tú digas Tenemos una señal de huida Vamos a romper el suelo Llámalo con pero que tosten fuego Te toco y no me pones pero Te voy a causar un aguacero Baby, yo estoy ready pa' la vuelta Pa' tus amiguitas hablas mucho Tengo dulcecito pa' la venta Dice que me amas y no te culpo Y aunque este menos tenga pa' la renta Baby, tú sabes que algo así inventa Tengo muchas ganas y tú que sueltas Llega al party y solo bailas pa' mí Solo bailas pa' mí Solo bailas pa' mí Solo bailas pa' mí No quiero dejarte sola Quiero pasar las horas contigo, ma' No tengo que hacerle caso a las demás Tus amigas me tiran como rifle No le digan las cosas que te hice Que tu corazón me lo rodeó Cuando tú digas de aquí vámonos En casa montamos el after party Trépate me encima bien horny Te tapas la botella de 90 Si tú me prendes pa' el 60 En casa montamos el after party Trépate me encima bien horny Te tapas la botella de 90 Si tú me prendes pa' el 60 Baby, yo estoy ready pa' la vuelta De tus amiguitas hablan mucho Tengo dulcecito pa' la venta Dices que me llamo y no te culpo Y aunque este menos tenga pa' la renta Baby, tú sabes que algo así inventa Tengo muchas ganas y tú que sueltas Llega al party y solo bailas pa' mí Y solo bailas pa' mí Y solo bailas pa' mí Y aunque este menos tenga pa' la renta Tengo muchas ganas y tú que sueltas Llega al party y solo bailas pa' mí La Z y la N Pisa metí uno Mosti Ando con el tsunami Pisa metí uno Súbete, súbete Ay 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 Gracias por ver el video.